¿Qué tal estáis pequeños vagoncios? Y bienvenido a un nuevo tutorial de Fortnite. Sí, llevo años sin subir ningún tutorial, pero esto va a cambiar. En futuro intentaré traeros los desafíos de pase de temporada en cuanto los descubra. Realmente no sé si alguien ya lo está haciendo en español o no, pero bueno, yo intentaré traeros la forma más rápida posible. Y con esto, vamos allá. Tenemos que encontrar la estrella de Industrias Inodoros. Y aquí os indicaré en el mapa dónde la podéis encontrar. Lo mío me ha costado, así que disfrutar de un chute extra de experiencia en vuestro pase de temporada de la temporada 5. Y con esto directamente me vuelvo a despedir, no sin aprovechar para deciros que si queréis más de esto, hacérmelo saber en los comentarios y me esforzaré al máximo para manteneros informado en un futuro de más desafíos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau!